Voy a hacer este pequeño vídeo común para explicarle a la gente porque me he encontrado tres chicas que preguntaban, oye para ir al Gornegre, hostia pues verdad, como se va al Gornegre, como se va al Sal del Diabla, vamos a hacer un vídeo explicativo sencillo de como ir al Gornegre, coges el camino que yo he cogido, pero bueno, por ejemplo la Bajoria, coges la urbanización Campana o la urbanización Royal Park, coges Gualva, os vais de Gualva, pueblo de Gualva, perteneciente a la provincia de Barcelona, te subes por una pista que hay, tenéis que buscar el parque medioambiental de Gualva, vale, subir para ir para arriba, entonces a ver que me acuerde yo, porque yo esa zona, vale, bueno en fin, tenéis que coger como un camino que hay un poco detrás, pero al final tenéis que ir a Verdulea, buscadlo en el mapa, Verdulea, en match, vale, aquí en la falda del Montser, es como una esplanadita que es la que hemos pasado antes, ya os pondré alguna toma. Llegamos a Verdulea, por aquí se baja para Gualva, creo que es Gualva, sí, para la zona de arriba de Gualva, para el parque medioambiental de Gualva, por aquí la verdad es que no me acuerdo dónde era, a otro pueblo creo que es, la zona de Verdulea, ya no se cultivan, ya no están los burritos que estaban aquí, y ya está dejado campito, aquí había tomates, había un poco de todo, y ahí había una casetita que todavía sigue estando, una pequeña caseta, que era donde se guardaban los burritos, una pequeña casetita ahí, vale, aquí hay algunos avisperos, ya me los conozco, voy a pasar por la derecha, por aquí en algún árbol de estos, por aquí estaba, no sé si seguirá, pero estaba antes, y ya está, y aquí se ve una, hay una vista muy chula, no son las cimas del Montseigne, porque están como detrás, vale, no se ven, no se ven, se ve montaña, pero no es el Montseigne realmente lo que es las cimas, pero bueno, es una zona muy maja, ahí tendríamos la zona de Barcelona, estaría, no sé, aquello sería Serrala Marina, por ahí, Barcelona quizá un poco más hacia la derecha, un poco más para allá, pero bueno, estaría el mar más o menos como por allí detrás, algo así. Pues venga, seguimos. Una vez que lleguéis a Verdulea, es seguir todo este camino, que hay una acequia al lado, hay una acequia, veréis una cadena, una cadenita en el camino, seguir la acequia, una vez que encontráis la acequia, estáis ya perfectos, porque una vez que encuentras la acequia no hay pérdida, seguir la acequia para adelante, aproximadamente desde Verdulea hasta Gornegre, hay un kilómetro trescientos, un kilómetro cuatrocientos, o algo así, no lo he calculado exacto, pero tenéis que seguir la acequia, ¿vale? ¿Vale? Y ahora os digo, corto, y ahora os digo, dónde está el desvío exactamente como hay que hacerlo, ¿vale? Para ir al Gornegre, que es un pequeño salto de agua que hay en la riera de Hualva, ¿eh? ¿Vale? Venga. Bueno, aquí veo que han desmontado, han desmontado lo que es la acequia, porque ya no se usa para Verdulea, para llevar el agua a Verdulea, para regar para los cultivos, la han desmontado, ¿ves? Pero por aquí estaba la acequia. Seguimos, y ahora os enseño exactamente cómo se va el Gornegre, porque es verdad que muchas veces la gente tiene dudas de esto, ¿qué es? ¿Qué es el Gornegre? Es un pequeño salto de agua que hace como un poco de abanico, hace un poquito de abanico, ¿vale? Vale. Tenéis que pasar, acordaros de una pequeña trampilla, un poquito de esto, cuando veis esto, la ruina así de la antigua acequia, os acordaréis. Ahí tenemos la riera de Hualva, que baja impresionante, creo yo, ¿eh? Creo que baja impresionante. Por aquí se podría subir, no me acuerdo si era un, había un caminito para no pasar la riera, pero me parece que era incluso peor, ¿sabes? O sea que al final era un poco como peor todavía, o sea que al final vale más la pena, si se puede, si la riera se deja, vale más la pena pasarla e ir por un camino que después es más bueno. Bueno, tienes que pasar la riera, saltar el agua, pero luego el camino es más bueno, pero por aquí también iría Salgor Negre, ¿vale? Bueno, espera, vamos a hacerlo, porque va a estar bastante impresionante el salto, o sea el salto de caudal de agua y lo mismo, vamos a ver si se puede. Buah, mirad cómo está, está jodido, ¿eh? Porque todo esto está caído, pero bueno, pasaremos por aquí. Vamos a pasarlo y así os lo explico. Yo por aquí no he venido por este camino. Yo he ido siempre pasando la... Ahora vamos a hacer flexibilidad, ¿eh? Flexibilidad. Aductores, venga. Por aquí. Aquí nos vamos a situar a la derecha del salto, ¿vale? Es, digamos, desde otro punto. A ver, lo tenemos ahí. Este es un camino para el que no pueda saltar la riera de Hualva, pues venir por este camino, ¿vale? Pero sé que también tenía su parte mala, no hay nada perfecto, ¿vale? No hay nada fabuloso. Esto es como una escapada de agua que hay. Y a ver si podemos entrar... O entramos por ahí por las piedras. Lo tenemos ahí detrás, ¿eh? Bueno, vamos a entrar por aquí, por las piedras. Me parece que es el sitio más fácil. Ya digo yo, este camino, esta variante pequeña no la he hecho. Pero es una alternativa para cuando viene la hostia de caudal por la riera y te vas a mojar, pues mira, por aquí te puedes aparecer por la zona de la derecha del salto del agua, ¿ves? ¿Ves? Es una manera de llegar que también tiene piedra mala. Ya digo, el otro camino no es más bueno casi. Lo que pasa es que si no puedes pasar la riera porque hay mucha agua y no te quieres mojar, pues aquí lo tenemos. Mira qué guapo. Normalmente se entra por ese camino. La riera y el salto. Aquí se puede ver. Hay gente que sube por ahí, pero es arriesgado, igual que por aquí. Yo de verdad no aconsejo a la gente que suba, porque a veces las piedras están resbaladizas y te puedes pegar un ostión cayéndote aquí, tampoco hay demasiada profundidad y te puedes hacer bastante daño. Entonces yo no aconsejo, sé que la gente lo hace, la he visto, trepar por aquí por las piedras, por los lados, por aquel lado, pero de verdad la inclinación está peligrosa y resbaladizo. No lo aconsejo, ¿vale? Ahí empieza el saltito, llega hasta aquí y ya está. ¿Y ahora qué ocurre? Pues fijaros que estamos en la banda de la derecha del río. Hubiéramos entrado por la banda de la izquierda, ¿vale? Yo como tengo que subir a altura, pues tengo que ir a la otra banda igual. Pero voy a ir por el otro lado. O lo mismo, lo mismo cruzo por el palo. No, por el palo no, que me la voy a pegar. Por el palo no, que me la voy a pegar. Porque se va a mover. Bueno, ahora veremos por dónde bajo. Pero bueno, aquí está bien, es un sitio majo, está fresco, se puede pasar el día un poquito, te puedes traer bocata sin manchar, sin ensuciar. Está bien, es una zona bonita. Ya está. Yo me voy a ir por el otro lado. Cornegre, ¿vale? Cornegre. Bueno, ahora os enseño la otra versión. Antes nos hemos ido por este camino para allá, ya hemos vuelto, y ahora la otra versión, cruzando la riera. Ahora después os diré dónde está el sal del diablo. No voy a pasar porque entretiene. Entretiene y se me va a hacer de noche, y no quiero bajar de noche, ¿vale? Llevo luz, pero no, no quiero, porque se me va enredando la cosa. Entonces, os voy a decir el sitio del sal del diablo, y vosotros, cuando lo veáis, os fliparéis, diréis, un tía guapo, guapo, vale la pena. Os va a quedar sin verlo, ¿vale? Y Cornegre, si lo habéis visto, sal del diablo, yo os diré exactamente dónde tenéis que bajaros para abajo, un poco así en medio de la montaña, os diré exactamente dónde. Estamos con ortigas compañeras. Compañeras ortigas. Bueno, la riera no trae demasiada agua, o sea que está, está... Mirad la ortiga, las tenemos al lado. No hay demasiado problema para pasar en principio. Este es el otro camino para el Cornegre, ¿eh? Que lo tenemos ahí atrás. Antes hemos ido por la derecha, ahora iremos por la izquierda. Bueno, no iré, pero os enseño el camino. Bueno, como veis, hay una piedrecita y tal, pero según cómo te mojas, ¿eh? No, según cómo no, es que me mojo. Es que me mojo. No hay escapatoria, ¿eh? No hay escapatoria, a ver, por las piedras aquellas... No, porque voy a estar demasiado sucio. Pues nada, meteremos el pie en el charco, como los teletubbies. Meteremos el pie en el charco y ya está. ¿Qué podemos hacer cuando tenemos muy jodida la cosa? Conformarnos con asegurar el pie y ponerlo donde nos caiga menos agua. Aquí nos cae poca, en esta, ¿ves? Vamos a intentarlo, ¿eh? Así. Ponemos aquí el pie, ahí. Y claro, movemos esta piedra un poco para que esta nos quede con un poco menos de profundidad. Ponemos el pie aquí. Pero es que vamos, es que está imposible. Está imposible, está imposible. Está imposible, ya lo veo. Hay que meter el pie allí y mojarse y se acabó. No hay más escapatoria. Intentaríamos hacer lo siguiente. Ponernos ahí en equilibrio. Pero, ¿qué ocurre? Es que nos vamos a perder el equilibrio. No vamos a tener lo suficiente. Luego allí y de allí intentar por aquella piedra luego caer allí. Pero es demasiado, demasiado malo. Así que nada, metemos el pie, nos mojamos y nos conformamos. Nos conformamos y ya está, no hay más. Vamos a intentar meter solo el pie derecho y no meter el pie izquierdo y no meter el pie izquierdo. Pie derecho al agua. Directo, ¿eh? Pie derecho al agua. Pie izquierdo seco. ¿Ves? Al menos hemos salvado uno. No hay más. Es que cuando las cosas se ponen mal, se ponen mal. En una carrera rápido, pues pasaríamos metiendo los dos pies y fuera. Pero, hombre, si podemos ahorrarnoslo, sobre todo en invierno, hay que ahorrárselo. Ahora no estamos en invierno, no hay peligro. ¿Vale? Y ya está. Pie en el charco. Pero hemos salvado uno. Eso es lo importante, salvar uno. Si salvas uno, hostia, pues ya has salvado mucho. Ya llevan la mitad de peso, la mitad de las tres. Bueno, este es el camino hacia Santa Fe, que es donde yo voy para las cimas. Vean las cimas y Algor Negre por aquí. Fijaros, hemos cruzado a la derecha. Este es del otro camino. Por aquí ya no me voy a meter más, pero lo tenemos ahí mismo. Ahí ya casi se vería lo blanco, ¿eh? de la cataratita, ¿vale? Y ya está. Esa es la otra alternativa. Ya hemos hecho bien la primera vez por hacerlo sin cruzar la riera para poder... para poder pasar sin mojarnos, pero bueno. Venga, corto. Vamos a seguir para adelante y ahora os enseñaré el sal del diablo la división. O sea, ahora cogeríamos dirección Santa Fe por arriba, por situé un poco en el camino. un camino que va por aquí, subientito y tal. Y ahora os iré indicando. Ahora ya prácticamente no hay pérdida, es seguir para arriba, es... Pero bueno, hay varios kilómetros, hay varios kilómetros. Seguimos subiendo por este camino. Es como un sendero, ¿vale? Seguir un poco lo natural del sendero, ya lo veréis. Os voy guiando un poquito y llegaremos a una especie de tubo, ¿vale? Contad que siempre es para arriba. Si en algún momento empezáis a bajar, no es. Siempre es para arriba. Si veis que el camino empieza para abajo un poco seguido, no estáis llevando todo el camino correcto. Así luego cuando veáis esta piedra os acordaréis. De ahí, vale, vale, por ahí va el ángel. Podéis llevaros el vídeo en el móvil e ir consultando. Aquí hay una especie de pequeña ruina. Bueno, aquí está la ruina de la izquierda. Bueno, ¿ves? Indicadores Santa Fe, Guálvaro, ¿ves? PRC211, para la izquierda. Seguir la indicación, para la izquierda. Aquí hay esta pequeña ruina. Y aquí otra poca. Así lo tenéis como referencia. Pero vamos a seguir siempre PRC, ¿no? PRC211, era. Dirección Santa Fe. Que es para arriba. Si fuera dirección, igual va a ser para abajo. Está bien el camino bonito. Durete. Inclinado. Mira, ahora llegamos arriba. Así vais a lo que me refiero. Aquí. Bueno, ¿veis el tubo? Creo que este está anulado. Pero bueno, ¿veis el tubo, no? Aquí está la llave de paso. ¿Eh? Tenemos que ir por aquí. Ahí hay una pequeña presa ahí arriba. Nosotros la dejamos a la derecha y giramos para la izquierda. ¿Ves? Luego para volver, igual va a Pelsurogros, por donde hemos subido. Y este es otro camino a Sesfigueras, Pelcol de Sesfigueras, que es un sitio muy guapo para bajar la técnica detrás. Es muy bonita. Que está de como de los miles de años del agua haber hecho acequia en la piedra. Haber hecho la forma en la piedra muy majo. Col de Sesfigueras. ¿Vale? Pues venga. Ahora un poquito para arriba. ¿Veis qué bonito? Ahora llegamos a la presa. Grabo todo para que veáis cómo se llega. Están los helechos aquí. Todo ha crecido. Vale, mira, ya estamos. ¿Vale? Viene un tubo de arriba y hay una especie de pequeña, pequeño generador eléctrico, ¿vale? Nosotros tenemos que tirar por ahí para arriba, ¿eh? Nuestro camino es hacer como una UAI. Pero os voy a enseñar esto para que lo tengáis de referencia y lo veáis si os interesa. Cuando vengáis por aquí pues lo visitéis si queréis. A esta caseta. ¿Eh? Qué bonito. Ahí dentro hay una turbina que genera electricidad. Ahí dentro. ¿Vale? Y esta es la misma riera de Hualva pero más para arriba. Es una bajada muy guapa de agua. Y esta es la pequeña presa. Y en principio ahora no veo que salga agua, no sé si la tienen parada. Pero por ahí baja un tubo de arriba y mueve una turbina y va a salir el agua aquí a la izquierda, por ahí. Pero ahora no veo un movimiento. No sé si hay mucha agua y no se ve el agua moverse pero parece que está quieta. No sé si que la tienen que no está desviada. Otra manera de ir a Sal del Diablo es por aquí. Pero no lo conozco tan bien pero en principio también se podría ir que meterse por aquí y hacer un camino que hay por detrás. Pero yo veo por donde hago mi ruta normal para ir al Turo que también está bien yo casi la aconsejo. La veo más sencilla que es por donde os decía el camino ese. Por ahí detrás el bombe está más lioso. Si no lo conoces está más lioso. Está muy asombrado. Por aquí es más sencillo. Cualquier persona para no perderos yo aconsejaría por aquí. Ahora continuamos para arriba. Cuando bajáramos nos encontraremos que para volver para casa Hualva, ¿veis? Para aquí a la derecha hay indicaciones de Hualva para volver, para bajar. Indicaciones de Santa Fe para subir, para ir. No sé por qué, Isaac, pero me suena que por aquí vamos a Rocaplana, ¿verdad? Creo, ¿eh? Creo que está la subida la subida del Isaac que vive aquí el Isaac en el monseño, ¿vale? Es el que me enseñó el Sal del Diablo, hay que decirlo, me lo enseñó él. Pues nada, hemos venido de arriba. El camino, ¿veis? No tiene pérdida. Un desvío a Rocaplana creo que es. Pero nada, vosotros seguid para adelante, ¿vale? Hay que seguir. Ahora llevo casi dos kilómetros, ¿vale? Desde que dejé Gornegre. Es decir, habríamos acumulado desde Verdulea como un kilómetro y medio hasta Gornegre más dos kilómetros hasta el Sal del Diablo la más. La ruta se lleva en tres y medio de subida. Más o menos para que os hagáis una idea. Son subidas un poco duras, pero bueno, se hacen y ya está, ¿vale? Vale. Pues venga, que voy a buscar las piedras que yo deje de referencia para bajar a Sal del Diablo, que no bajaremos, ¿eh? No, porque no tengo tiempo y sé que se me lía la cosa y ya me conozco al Monsen. No quiero bajar de noche. Vale. Ya estamos casi. Estamos casi. Ya os sitúo ahí más o menos. Otra referencia que podéis coger es esta tartera. ¿Veis? Seguimos para arriba. Muy majo. Hay como una especie de tartera cortada por la mitad. Las piedras ahí y las piedras aquí. Ya estamos muy cerca del desvío. A ver si lo veo. A ver si me acuerdo. También ayuda a que se oye el salto. Ya lo tenemos casi. Está cerca, ¿eh? Por ahí no. Un poco más para adelante, creo. Un poquito más para adelante. A ver. Para pasar a... Para ver el sal del diablo, para que os hagáis un idea, tenéis que cruzar debajo de un tubo. Un tubo grande. Negro, me parece que es. Tenéis que cruzar debajo. O sea, tenéis que pasarlo por debajo. Pero agachando, os me refiero. Por aquí es. A ver. A ver. Todavía no. Por aquí. Es por aquí cerca, ¿eh? Dejé unas piedras, pero claro, ha pasado un año. Aquí están las piedras. Y alguien me ha ayudado a poner más piedras. Creo que no solo son las mías. Aquí tenemos las piedras. Por aquí se baja. Las piedras. Mirad el tubo. ¿Ves el tubo? Fijaros. Ese tubo, ahora lo tendremos que pasar por debajo. Yo no lo voy a pasar. Porque yo voy a seguir por aquí. Pero si llegáis a ese tubo y llegáis, es cosa que os habéis pasado. Son 50 metros más abajo del tubo. ¿Vale? El desvío. Al sal del diabla. Mira. Aquí. Donde las piedras. Si tú hay, la tartera ahí mismo. Por aquí se baja. Sigues este caminito, ¿vale? A ver que esto está medio cortado, ¿eh? Aquí hay uno más cerrado. Hay que ir por el de abajo. Por el de abajo. Venga, va. Voy a ver si lo hago, va. Si total. Me perdió el río. Ya se va a hacer de noche. A ver si lo pillo el camino. Yo vengo aquí de año en año. Vale. Creo que es por aquí. Acordaros de ese tubo que os he dicho. Tendremos que pasarlo debajo. Ese tubo se tira para abajo. Se inclina para abajo a la montaña, ¿vale? Y nosotros tenemos que pasar justo debajo. Pero a ver si estoy en el camino adecuado, ¿eh? Me parece que no. Sí, sí. Bueno, más o menos, sí. ¿Veis? Mira. El tubo va por ahí. ¿Vale? Lo que pasa es que esto es un camino malo. Es un camino malo, pero bueno. Y voy con una mano. ¿Veis al tubo? Hostia, está súper sucio todo, ¿eh? Por aquí no, por aquí te matas. Ah, me parece que es por aquí. Uh, está jodido, ¿eh? Bueno, da igual. Lo voy a dejar aquí. A ver. Quiero enseñároslo, pero tampoco quiero complicarme demasiado la vida hoy. Eso es el salto. Como veis, a ver, es un camino que no es para... para la gente que ande un poco bien, ¿vale? Ya veis la idea, ¿no? Para gente que ande un poco bien. Vale. Hay que seguir por aquí. Ahora ya está un poco más limpio. No sé si es que he cogido un atajo y he cogido el camino mal, pero bueno. Vale, mira, aquí tenemos el tubo, ¿veis? Entonces tenemos que pasar al lado del tubo. Mira, os lo voy a dejar aquí así. Lo tenéis en el aire. Ya otro día bajáis. Bajáis por aquí y se pasa justo ahí debajo del tubo. Ahí son los tubos, ¿vale? Y os situaréis por ahí detrás y ahí tenéis como una especie de poza y ese es el salto. Ahí se ve más o menos. ¿Veis? Súper guapo desde arriba hasta abajo. ¿Vale? Sal del diablo, ¿vale? Me voy que no me da tiempo. Ahí queda. Mira, hemos andado al separado 10.25. Mira, 2 kilómetros, 2 kilómetros, 2 kilómetros, 100, 2 kilómetros, 200 metros. Después de Gor Negre tenéis que andar eso, unos 2 kilómetros y bajaros para acá. Pero ya veis que el camino está difícil y yo. Pero es uno de los saltos ocultos bonitos. A mí me lo enseñó el Isaac y es guapísimo. Además, cuando te pones ahí te salta el agua, súper fresco en verano, está muy bien, ¿vale? Sal del diablo. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!